Poncho, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, la vida hoy tiene tantos, tantos problemas que hemos dejado tomar riesgos. Ya no queremos mejorar o por lo menos no sentir una necesidad de hacerlo. Si tú no escalas la montaña, jamás vas a poder disfrutar el paisaje. Mi consejo de hoy es arriesgate, arriesgate que vale la pena. Vamos, González Sol, a ver, pajarillos. ¡Bravo! Acá andamos de este lado. Así es. Muy buenos días, pájaros en el alambre, aquí con ustedes para toda la información. Joe, muy buenos días. Hola, muy buen día, Alexana, y a todo el público. Tenemos muchísima información. Hola, Alex. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, gracias por sintonizar este nuevo amanecer. Sale el sol. Es cambiar completamente de tema. Ayer que vimos estas imágenes que sí queremos decirles, tomen discreción, son imágenes sumamente fuertes que han preocupado. Este video lo comparte nuestro compañero Carlos Jiménez y se ve presuntamente a la actriz Mónica Dossetti siendo violentada física y verbalmente por un hombre que aseguran es su hermano. Les repito, las imágenes son muy, muy fuertes. Entonces, a discreción. ¡Ay, Dios! No, es terrible. Sí, porque se ve que está discutiendo y él le dice que ya se esté quieta, que lo tiene harto, que es una tal por cual, y pues primero le da un zapri y luego la estrangula. Pero hasta incluso, pues fíjense cómo pone el pie en el sillón para todavía hacerlo más fuerte. Ella diciendo, ya me quiero morir, porque la vida que debe estar viviendo debe ser terrible. Oye, ¿y quién habrá filtrado el video? Es una cámara escondida de que ya... Pero alguien la puso. Alguien ya sabía. O sea, un tercero, hay un tercero en ese hogar que se dio cuenta del maltrato, que tendrá que poner una denuncia ante las autoridades, ¿no? Esperemos, esperemos. Porque, no, me refiero, se filtra el video, pero ¿cuál es el objetivo? No, yo creo que sí es para que finalmente se den cuenta las autoridades de lo que está pasando. De hecho, como les comenté, fue Carlos Jiménez quien comparte esta información. Yo confieso, no sabía de la enfermedad de Mónica Dossetti. Ella es una actriz que ha participado en más de 20 telenovelas. Está el premio mayor, soñadoras, las vías del amor, un rostro bellísimo. Se informa que justamente deja su carrera por esta enfermedad de esclerosis múltiple que sabemos afecta al sistema nervioso central. Y el mensaje que comparte en Twitter, Carlos Jiménez, son estrangula, golpea e insulta a su hermana que padece esclerosis. La mujer postrada en la silla es la actriz Mónica Dossetti. El que la agrede es su hermano, el productor José Dossetti, así la cuida en su casa de Tepoztlán. Detalló que las imágenes fueron tomadas, justo como lo dijo Alex, por una cámara escondida en la casa de Mónica. Esto es como les decía en Tepoztlán. Ahí vive aparentemente con su hermano, que es productor y director de escena, quien supuestamente la cuida de esta enfermedad degenerativa. La Fiscalía General de Justicia de Morelos ya investiga el caso, afortunadamente, quien, pues hay que decirlo, esto es una tentativa de feminicidio, víctima de su propio hermano. O sea, si es así que ahí están las imágenes. Las imágenes son muy... Es terrible. Son muy exactas y son muy lastimosas. Hay algo que se conoce como el colapso del cuidador y que es cuando te sobrepasa, porque estar al cargo de un enfermo, hay un momento en el que te pasa. Y yo le pediría a Alejandra Luc, la productora de este programa, que uno de los especialistas, de los tantos que hay aquí, venga y hable de eso, porque puede sentir mucho amor, mucho amor por la persona, pero hay, te digo, hay algo, así se le conoce a los especialistas, que es el colapso del cuidador. Y es que, mira, no todos los cuidadores pueden estar, por mucha vocación que exista, están dispuestos a bañar a la persona, a cambiarle el pañal, a dejar de alimentarse él por alimentar a la persona, a interrumpir tus horas de sueño. Yo que soy al cargo de mi mamá, que la amo profundamente con devoción, tengo que interrumpir mi sueño para darle su medicina, para cambiarle unos vendajes que en este momento está utilizando por una operación que tuvo. Entonces, llega un momento que te digo, y además los cuidadores, Joana, Ana María, tú que estuviste también muy pendiente de tus papás, siempre están al pendiente de qué le pasa al enfermo, pero nadie te pregunta, ¿tú ya comiste? O sea, ¿necesitas dormir? Claro, del cuidador. Quisieras que, exactamente, quisieras que ahora sí que te reemplace, que te releve unas dos horas para que puedas descansar. Mi mamá tiene ocho hermanos, y varios de ellos con posibilidades económicas mucho mayor a las mías. Y jamás, jamás me han preguntado, ¿te puedo completar para las medicinas? ¿Quieres que te mande a mi chofer? Sí, es muy difícil. Se preocupan mucho por la persona. Y sí, las imágenes son muy, muy, pero no sabemos cómo está él, cómo se encuentra. A lo mejor no es una persona sana. No, me queda claro que no lo es. Y si no eres sano, pues no puedes cuidar de otra persona. Entonces, es momento de buscar ayuda, tal vez con algún otro familiar, con alguien que pueda apoyar para internarla. Los familiares no te tienden la mano, son los que más te dan la espalda. Pero aquí estamos viendo a alguien que está tratando de quitarle la vida a otra persona. Entiendo lo del colapso, entiendo que debe ser difícil, pero está en contra de una mujer indefensa. No se puede defender, y eso se tiene... Y hay muchos casos. Se tiene que ver. Muchos, muchos. Muchos casos de gente que la tienen que cuidar porque no quedó de otra por las circunstancias. En algunos casos... Y lo ven como carga. Y lo ven como carga y se fastidian, porque hay que pasarles un vaso de agua, pero la pluma, pero el control remoto, pero bañarlos. No justifica nunca, por supuesto, un maltrato. Jamás. Por eso yo insisto que la tercera persona que puso la cámara escondida, pues si ya está investigando la autoridad, colabore y dé una declaración. Pero también hay que ver si el hermano es el único familiar, quién podría cuidarla. Porque también no está tan fácil que tengas una persona y en qué institución la colocas. No hay el dinero suficiente ni los espacios suficientes. Entonces, también, ¿qué pasaría con su vida? ¿O dónde estaría Mónica Dossetti? También es algo que hay que averiguar. Y entiendo porque ella también lo grita, ya no quiero vivir. O sea, para ella tampoco debe ser fácil de haber tenido una carrera sumamente exitosa. Una mujer bellísima. No poderse valer por sí misma, pero sí es indignante. Porque te vuelves en una carga. Claro. Te vuelves en una carga. Es indignante que una persona indefensa sufra ese maltrato. No, no, es un malandrín. Esa persona, si es que es su hermano, qué bárbaro. Pero es una persona que también en todos estos años, saber si él es el que la ha procurado, la ha alimentado. Sí, económicamente. Hay que ver muchas... Estamos viendo dos minutos, pero todo el tiempo que ella ha estado en esa postrada, en esa silla, alguien se ha tenido que hacer cargo de alimentarla, de procurarla, de bañarla. Entonces, también no podemos tampoco de pronto ser tan... Ahora sí que mandar a la hoguera a una persona. Pero es que la puede matar. Por eso, entiendo, pero... Les digo, hay esto que... Y me gustaría, porque yo no soy este... Ahora sí que para hablar de una especialista, pero te digo, se llama colapso, colapso de cuidador. De cuidador. Ok, oigan, y cambiando de tema, María José se presentó con gran éxito. Soy su fan. Cómo canta de bien, ¿verdad? A Joana le gusta, si luego les cuento el maquillaje, siempre nos pone sus canciones. Sí o no, se las sabe todas. Ahí reaccionó a las declaraciones de Lola Cortés, quien hizo un desaire a Cabá. Pero a ella no, ella, sus integrantes, diciendo que la única con talento del grupo era justo... O sea, salió bien librada. Salió victoriosa. En exclusiva, María José revela que prefiere mantenerse alejada de las declaraciones de Lolita Cortés, quien dijo, a su parecer, que la única talentosa de Cabá fue María José. Pues siempre han querido sacar ahí juguito a la naranja, pero pues yo nunca he dado nada de qué hablar, entonces no me gusta meterme en ese tipo de chismes. Entonces yo amo a todos mis compañeros por igual, sea quien sea. Y es que el ex Cabá Apio Quijano sí le respondió a Lolita en redes sociales. Yo no me voy a meter con tu carrera porque, bueno, hay mucho que decir. No, más bien, en realidad no hay tanto que decir. Este... una mujer de musicales del 90 donde desapareciste. Pero nosotros no tenemos que distrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz. No voy a opinar de ese chisme. Hay cariño de por medio de todas las partes. Cada quien le contesta a quien le conteste, yo no voy a contestar eso. En otra información, tras el acalorado beso que se dieron Belinda, la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina, celebrando el orgullo gay en España, le preguntamos a la josa si ella lo haría también. María José se presentó con gran éxito con su gira Reconexión en la Perla Tapatía, gira con la que continuará en Estados Unidos. Además, prepara nuevo material discográfico para el año que viene, pero también tiene en la mira a alguien muy especial para hacer un dueto. Ya se lo he dicho, Alejandro, vamos a cantar juntos, órale. Desde Guadalajara, Jalisco, para Sal el Sol, Eliud Arce. No compra pleito. No, no, me hace bien. Si a ella la alabaron, pues para qué va a echarle a Lola Cortés. Ya le contestó también el apio. No, apio enfureció. Enfureció. Le dice, ah, si quiere decir que no cantamos allá a ella, pero nosotros sí tuvimos éxitos. Sí, claro. Le puedo hacer la lista de éxitos de Cabá contra la lista de éxitos de Lola. Dice que damos como 20-0. Pero es una triunfadora, Dolores Cortés es una triunfadora. Muy talentosa. Y de su boca solamente, pues ahora sí que salieron verdades. Y si hay verdades que causan encono. Ahora, no puedes comparar, porque de verdad la josa llega a unos saltos, pues esta canción de Cabá que gritaba, ah, je, je, ¿no? Se iba arriba, muy arriba, y cuando hicieron el reencuentro, que Federica es la que se encarga de hacer esa parte, no llega a esos saltos, pero es porque cada voz es diferente. Eso no significa que sean destalentados. O hay unos más que otros. Claro, una cosa es éxito, y una cosa es la potencia de la voz. Son cosas muy diferentes. Nada más como que Lapio decía, no quiero pleito, pero no le resten méritos a Cabá, porque Cabá estuvo y está en la escena musical. Pero me encanta el no quiero pleito. Pero Lola hizo cinco discos y ninguna fue. Y no se les olvide que es un reality, que Lola lo sabe y lo conoce muy bien y sabe por dónde armar polémica. Claro. O sea, esa es su chamba. Y lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo. Y tampoco podemos minimizar la carrera, aunque no tenga discos de oro ni esté en el hit para ahí, pero Lola Cortés es... Ah, no, no, es un gran talento. Exactamente. Todos se la pelean para teatro musical. Así es. Y tiene toda la autoridad para dar su opinión sobre los cantantes. Así es. Oye, pero después de estar aquí, le resurgió la carrera, ¿eh? Sí. Porque la volvieron a llamar a todos lados, ¿eh? A todos lados. Se volvió a cotizar, se volvió a cotizar después de que estuvo aquí como dos meses. Exacto. Vas. Vas. Así, no es que iban pegadas, pero bueno, la josa, siguiendo con la josa, ella estuvo en Guadalajara y ahí uno de los seguidores la sorprendió. ¿Con qué creen ustedes? ¿Con qué? ¿Con mariachis? Ah, está bien. Eso sucedió afuera del hotel donde se estaba alojando y por supuesto, por supuesto, que pues ya teniendo ahí al mariachi, pues María José se aventó un palomazo. Ay, qué a gusto. Sí, señor. Ya no sé que aunque llores, me rida y temblores, no vas a volver. Ay, qué a gusto. Ya no sé hasta con mariachi. Es que de la voz de la josa, o sea, me recordó a ese meme o gif o no sé que es con el micrófono que lo tiran de ya, ahí acabé. Claro. ¿Qué más? Incluso te voy a decir, yo que tuve un programa muchos años en un restaurante. Sí, como no, claro que sí. Entonces resulta que... Arroyo, algo de arroyo, ¿no? Sí, este, ese lugar donde nunca me pagaron. Oye, pero resulta que no todas podían cantar con mariachi. No, no, para nada. No todas podían cantar con mariachi. Muchas decían, es que yo no le sé y hay que saber y tener un estilo diferente para cuando cantas con mariachi. Bueno, lo hemos visto en entrega de premios que quieren hacer un gran espectáculo, sacan el mariachi y voces espectaculares que dices, ay, ¿qué te pasó? Así es. Pero es porque no es tan fácil. Completamente. Ahora sí que la música, la música, vernácula, tienes que tener un temple distinto. Claro. Y entornar diferente. Así es. Y yo les cuento de Anita, no nuestra Anita, sino la cantante brasileña. Ella tuvo que cancelar varios conciertos para someterse a una cirugía por endometriosis. Sin embargo, esta optimista aconseja algo que siempre lo hemos dicho, que es prioridad, la salud y ya después viene todo lo demás. Pero eso sí, Anita, ahora sí tú, Anita, pon atención porque nos presume el nuevo baile para que te lo aprendas. Para que te lo aprendas. Héctor la va a desheredar si hace eso. No, no, le va a dar el algo. Mientras ensayo el bailecito. Pero vente, vente moviendo. Vente moviendo. Eso, 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 eso. Así puedo hacer el bailecito. Ah, ¿verdad? Nada más que lo tengo que practicar en traje de baño. ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, qué gusto verlos! ¡Qué componido! ¡Qué componido! Vente a la María, qué sexy eres. En verdad. Ay, gracias, Moni. Sí, lo es. Oigan, pues aquí andamos en este juego que se llama Yo Nunca Nunca. Sí lo han jugado, ¿verdad? Claro. Pero aunque digan Yo Nunca Nunca, tienen que decir la verdad. Ok. Porque luego alguien se nos hacía bolas. Yo Nunca Nunca es decir la verdad, no la mentira. Oigan, pero hemos jugado con tequilas. Sí, ¿verdad? Es lo que yo decía, que era con tequila, pero no me dejaron. Pero acá se transformaron con agua. A ver, va. Yo Nunca Nunca y levantan la manita. A ver. He mentido diciendo que me gustaba lo que mi pareja había cocinado. Ay, todos, ¿no? Todos. Sí. Nunca le has dicho Oye, qué rico está, ya estaba peor. No, sí. No, yo voy a decir le suelto, qué horrible. Ah, entonces tienes que... Ah, es que no, es que nunca he jugado. Estamos aprendiendo. Ah, ya, ya, ya. O sea, tú tienes el índice allá. ¿Qué te preparó? ¿La novia o alguien que le dijiste está muy feo? Bueno, la primera vez quería quedar bien conmigo y dijo, yo voy a hacer la pasta y puso el agua fría en la olla, le tiró la pasta y prendió el fuego. ¡Ah! ¿Quién fue? Maki, ¿quién va a ser? Maki. Pero déjenme decirle en su defensa, no rápido, en su defensa que después Maki tomó clases de comida tailandesa. ¿Qué tal la comida tailandesa? ¿La sopa de coco? Ok, estamos hablando de ese caso en particular. De defender la idea. Me decían, ¿tú cuánto le dijiste? Cuando me preguntes si alguna de sus parejas tomó clases de cocina, yo voy a decir sí. Ay, Juan, qué especial. Bueno, mi mujer, Ari, no sabía ser, bueno, pero ni un sándwich, ¿no? Y entonces, cuando recién nos casamos, me operaron de las muelas del juicio y tenía que comer puras cosas suavecitas. Y a mí me encantaba la salsa bechamel, todo lo quería comer con salsa bechamel y decidió ella hacer una salsa bechamel. No manches el engrudo que le quedó. Y además, se va a trabajar, me deja según ella el bechamel, me lo empiezo a comer y no podía ni escupirlo. Y no le dijiste, pero no le dijiste. Era un engrudo. Y no le dijiste. Pues no, no le dije en ese momento, pero ya después es una anécdota recurrente años después. No, yo me lo comí. ¡Ay! Es lo que tienes que hacer. Pues sí, sí, sí. No, le dije. Pero sí le dije, nunca más vuelves a cocinar tú. Tú nunca, nunca vuelvas a cocinar. Oye, te voy a decir algo que me dijo mi suegra una vez. Si no te gusta lo que hace tu marido o tu esposa en tu caso, tú dile que está maravilloso para que lo siga haciendo, porque si dices, no me gusta cómo cocinas, ya no va a cocinar. Así que tú con seguridad dile que está delicioso. Ah, ya está. No, pero... No, pero... No, no, no. Ustedes fluyan y digan qué rico, qué bonito, qué bien haces esto. Ok, vamos con la que sigue. Yo nunca, nunca he estado más de dos días sin bañarme. No, no, no. Levanten la mano. Pues no. ¿Dos? ¿Dos? Mira, Anita. O sea, yo no estoy entendiendo el juego, ¿sí? O sea, no, sí. No. No, no. ¿Te has quedado dos días sin bañarte? ¿Nunca? Entonces, el negro. Es este. No. ¿Tú tampoco? ¿El pelo? El pelo. Ah, no, sí, sí, sí. El viaje en moto, claro. Ah, claro. Cuenta el cabello, no, que no te bañes nada. Nada, no, no. No, no, no. ¿Tú siempre te has bañado? ¿Ni cuando has estado enferma? O sea, más de dos días, no. Sí. ¿Aún enferma? Más de dos días, no. Sí, pero Juan y en los viajes en moto. En los viajes en moto, sí, sí. Tú, Paola, yo sí. Yo sí, y te lo juro que no hay nada más, digo, que no bañarse. Y cuando me dio COVID, me dijeron que no me bañara. Al tercer día ya me bañé. Pero dos días y no me bañé. Sí, dice más de dos días. Sí, más de dos días. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, cuando uno está enfermo y se siente muy mal, sí, no te dan ganas de bañar. Claro. Ya por cochino, yo ahora se los aplaudo cuando no se bañan porque ahorran nada. Ok. Oigan, yo nunca, nunca me he enamorado de mi maestro o maestra de algo. No de escuela, una maestra de yoga, ¿tú sí? Sí. ¿De quién, Monero? ¿Enamorado? ¿Enamorado? Yo creo que en la prepa de mi maestra de matemáticas. ¿Nombre y apellido? ¿Matemáticas? No me acuerdo. Ah, no, se enamoró de nombre, pero sí. Oye, ¿y aprendiste matemáticas? No, 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 sí era muy aplicada. ¿Sí? Muy aplicada. Sí. Ay, sí, imagino. ¿Quién más enamorado tú? Yo, mi profesora de literatura. Ay, ¿por qué? ¿Por qué texto? ¿A través de qué libro surgió el amor? A través de una blusa blanca que usaba y una pollera con una falda que tenía unos palos. Ah, eso me parece. Los demás dijeron que no. En esa edad, todo es amor. No, es tu cuerpito. No es cierto. No, no, todo es amor. A ver, yo nunca, nunca he usado una faja. ¿Sí o no? Sí, claro. Por supuesto. ¿Para qué tú, Fau? ¿Para qué usas? Bueno, todas ustedes que están por aquí. Yo no traigo faja porque traigo las costillas fisuradas. Ah, claro. Exacto. Por costillas fisuradas. Sí, sí, sí. Ay, pues qué raro. Yo dejo la panza suelta. ¿Por qué usas la panza, Bonnie? Yo debería, pero no, no tengo. Me voy a ir a comprar una. Él no usa por inconsciencia. ¿Para qué usas? No, Bonnie y Pau, ¿para qué usaron? Bueno, yo sí cuando me operaron también tenía que ser faja. Ah, o sea... No, yo sí para verme golosa para una boda. Ándale, ándale, sabrosa. No, a mí no me encanta. No está bien engañar a los hombres. Eso. No, no está bien. Es cierto. En maquillaje engañan. Todo engaña. Imagínate, llegan en la noche, te quitas la faja, las extensiones, la perraña. A ver, vamos a la última. Yo nunca, nunca he andado con alguien por darle celos a otra persona. No. No, nunca. Qué decente. La verdad es que... No, pues yo llevo casada toda la vida, no me he dado ni chance. Pero la Anita lo dice con un suito, con una comba. Con una quirilla. No, yo digo que pues en qué momento me casamos. ¿Cuánto llevas de casada? 29 años. Cámara, por favor. ¿Me casaste a los 6 años? Me casé muy joven. Muy chiquita. Cámara. A ver, leas gracias a Anita. Nunca, nunca. Así, los pocos rojos con el marido de Anita. Oigan, pues esto fue yo, nunca, nunca. Qué bueno que ya le entendiste. Más o menos. Más o menos. O sea, el sí es no y el no es sí. Gracias, compañeros. Continuamos con uno. Ok. Adiós. Ay, ¿cómo están? Por acá, yo soy zanahorianolo. Muchos piensan que por comer zanahorias va a mejorar su vista. Pero si lo que ustedes quieren ver es tener una visión clara de lo que pasa en México y el mundo, pues no manes tener el Excelsior, que es el periódico que a primera vista resalta de los demás. Así que ya lo saben, coman frutas, verduras, ah, y échenle un vistazo a Enrique Villanueva en Picando la Noticia. Vamos a verlo. Y imagínate la zanahoria es muy bien. Qué lindo serpador. En fin, estamos hablando de muchas cosas, pero ya estamos aquí, caray. Oye, qué gusto. Un honor, caramba. Mi querido Poncho. ¿Cómo estás? O sea, yo acepté la chamba porque pensé que iba a estar contigo todos los días. A mí ya me había tocado hacerlo contigo. No, no, aquí. Ah, eh. Yo lo conozco. Lo hemos hecho solo en privado, ¿no, Poncho? Exactamente. Pero en público. Qué bueno, porque la mesa es nueva, la cara nos lo trae entonces. No, bueno, es que con Jan, pues me ha tocado compartir ya varias. Pero en el ámbito deportivo más, ¿no? Sí, en el ámbito deportivo. Ahora, aquí te vas a indignar en el ámbito social, político y demás. Ya no me digas. ¿Pero por qué le haces eso a Jan? Pues para que vaya. ¿Por qué lo traes aquí este? Miren, es que vamos a entrar en temas para que veas más o menos cómo están las cosas. A ver, venga. Esta semana dimos a conocer cómo estos llamados influencers tiktokeros tuvieron a bien irse a Guadalajara para cerrar nada más y nada menos que el puente Matute Remus porque se les hizo chistoso y además, imagínense, en sus palabras, para demostrar lo que hace el dinero y el poder en el país. Obviamente, les valió pepino si las personas que estaban esperando tienen una emergencia, querían pasar por alguna salvedad. Ellos cerraron. Bueno, pues las autoridades de Guadalajara ya presentaron dos denuncias ante la Fiscalía del Estado contra estos dos chiquititos, al tiempo que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, les manda este mensaje. Escúchenlo bien, por favor. A ver. Contra los dos tiktokeros, tanto el Fofo como el otro personaje, pues les anuncio que el día de hoy se van a presentar denuncias en su contra contra los dos. Vamos a seguir la ruta jurídica contra ellos, se van a presentar ante la Fiscalía del Estado por el cierre de estas vialidades en el municipio. Como dijo el Fofo del periférico de Guadalajara, está pendejo de ver a su perdón, Pedro. Y quiero ver que se vuelva a parar en Guadalajara el Fofo. Quiero ver que se vuelva a parar. Venga, creo que, miren, lejos de que los haya pendejeado, pues así lo dijo, estoy citando a la autoridad, lejos de que los haya oligofreniado. Sí, exactamente. Bien por la autoridad, ¿no? Totalmente, mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, esperemos que este señor sea un hombre de bien, porque si no, qué miedo. Pero sí tiene razón y sí tienen que legislar al respecto porque los chavos de ahora piensan, por todas estas historias que ven en TikTok, que pueden hacer lo que quieran, que es una profesión y muchos de ellos, la verdad, hay que decirlo, son unos buenos para nada y que afectan a la sociedad por el mensaje que dan y por el mal ejemplo que dan y sí me parece que no deben permitirse. Exactamente. Sí, a ver, y creo que esto es muy aleccionador, obviamente, porque esto, pues es un delito grave, obviamente no se puede Atentar contra las vías de comunicación. Tal cual, pero hemos visto cosas peores de gente que incluso pierde la vida. Estos cuates y les das este... O que atacan físicamente una persona o la humillan por algunos, por unos likes y hay que verlo, esta es una gran oportunidad para que las autoridades, en este caso de Guadalajara, demuestren de manera contundente que con la ley no se juega. Se tiene que ver así, ¿eh? Como una oportunidad de poner el ejemplo, se le están poniendo en bandeja de plata. Ahora bien, Poncho, está cañón porque cumplieron su objetivo, estamos hablando de ellos. Tú sabes... Sí, pero... O sea, cómo ellos deben estar ahorita diciendo... Por eso se tiene que poner un castigo ejemplar. ¿Me entiendes? Porque si no van a decir... Oye, a lo de no hablar de eso. Vamos a hacer noticia en todo el país. Aquí hay dos cosas. Y creo que tiene razón. Primero, no les digamos que se superen porque cuando estos cuates le dicen que no puede ser más imbécil lo toman como reto y no como insulto. Y número dos, abusados. Todo eso está grabado y no solo está grabado, está grabado por ellos. Entonces, eso va a poder ser utilizado en su contra por parte de las autoridades. Entonces, ahí lo tienen. Cuando rompen la ley, si alguien quiere pasarse, ojalá, como bien dice la autoridad, haga valer lo que está establecido en el código penal. Y bueno, pues, adiós. Se vayan al botecito un ratito para que también le quiten las ganas a los demás chamacos que quieran hacer este tipo de cosas, joderle la vida a los demás. Y miren, vamos a otras noticias. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ya está en Washington. En Washington, el día de hoy, tendrá muchas reuniones, entre ellas lo más importante, con su homólogo Joe Biden. Van a hablar de migración, estrategias económicas, visado para los trabajadores y la seguridad. En la agenda, a las nueve de la mañana, se fue muy tempranito a la casa de Kamala Harris, porque ahí tuvieron un desayuno, estuvieron diciéndose, oiga, qué bonito es usted. No, 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 usted es más bonito. Oiga, qué bonito gobierna. No, no, usted gobierna más bonito. En todo ese tenor ha estado. Después, más o menos como a las once y quince, ya que les ha hecho digestión, se van a ir a la Casa Blanca para platicar con Joe Biden. En los temas de la agenda, los títulos que van a tener es panorama de la región, seguridad alimentaria, inmigración y desarrollo. Al terminar, van a dar una conferencia conjunta, que es para la foto, y luego habrá dos homenajes, uno para el presidente Franklin Roosevelt y otro en el monumento a Martin Luther King. Ambos son, pues, ídolos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mañana se va a reunir con empresarios mexicanos. Y, bueno, pues, esperemos que México salga fortalecido de esta reunión. Recordemos que hace dos años tuvo una con el mismísimo Donald Trump, que igual todo era cordialidad, hasta que después se quitaron los reflectores y dijo que nos había doblegado y no sé qué. A ver qué tal. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te respeto como periodista, pero creo que tienes mal un dato porque te falta algo de lo que estará en la agenda. ¿Qué pasa? Y es el tema de la Estatua de la Libertad. Porque realmente la queremos quitar. Porque no nos parece que representen dignamente lo que esa estatua representa. Por el tema este de Assange, ¿no? No, 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 no. Pero es que luego dice tantas cosas nuestro presidente que... Sí, pero además lo dijo el 4 de julio. Sí. O sea, lo dijo una tema... Mira, no creo que se trate o no sé, yo creo que tanto Cámara como Joe Biden va a decir, oigan, tenemos cosas más importantes. Vamos a hacer serios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, a ver, y parte del morbo, de la carnita es qué tanto el presidente Biden le puede manifestar su inconformidad con México y con su gobierno por el tema de la Cumbre de las Américas. Así es. En la cual la desairó abiertamente el presidente López Obrador. Digo, y lo de la Estatua de la Libertad, digo que lo va a tomar como una chunga. Mira, no se nos olvide... No es otra cosa que eso. No se nos olvide que Joe Biden, cuando era vicepresidente, Barack Obama lo tomaba como uno de sus negociadores. Él es un negociador estrella, lo mandaba a Medio Oriente para que con Israel, con Irak, con las grandes potencias, empezar a ver cómo iban a llegar a los conflictos. Y Joe Biden siempre tiene una sonrisa, pero detrás de esas sonrisas es con una persona súper, súper estratégica. Entonces vamos a tener cuidado cómo pasa. Oigan, se nos va a acabar el tiempo. Quiero que me ayuden con esta noticia. ¿Les gusta la Fórmula 1? Por supuesto, nos encanta. ¿No tienen boletos? Les alcanza para la Fórmula 1. Y es que, ¿qué creen? Vean nada más esta historia que les vamos a contar en sus pantallas. Resulta que este niño que van a ver a continuación se llama Matías. Tiene 14 años, acaba de salir de la secundaria, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? Puso un negocio de churros y fritangas con ayuda de sus familiares. Pues quiere juntar dinero para comprar un boleto de la Fórmula 1 aquí en México. Es fanático de Checo Pérez. Y bueno, acaba de terminar los estudios. Está tratando de ver cómo le hace, porque los boletos están carísimos. Dice que su ídolo es Checo porque es una persona que nunca se rinde y que siempre busca la manera de remontar en las competencias, aunque la suerte no les favorezca. Así es que si ven a este niño en la Ciudad de México, pues compren largo porque, ¿qué creen? Estábamos viendo en la reventa. En la reventa está legal que ya no hay sitios. No hay que comprar real. No, no, pero hay una legal. En estos sitios. Hay un resale ticket en varias plataformas, pero incluso de la plataforma que los vende, también hay un esquema de resale ticket. Ya en los medios tradicionales ya no hay. El más barato está en 20 mil pesos. Si ustedes quieren en PADOC, al que va a ir Poncho, 545 mil pesos. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo la fortuna, evidentemente, por mi ex chamba, de tener una cercanía muy grande con la organización de la Fórmula 1, siempre así y tal. Y conozco al director, que es un chavo de muy buen corazón y además que sabe mucho de Fórmula 1, evidentemente, a Rodrigo. Entonces, yo le hago llegar esta historia a Rodrigo. Y también a la familia de Checo, con quien tengo una buena relación, por trabajo también, ¿no? Tengo una campaña ahorita al aire, una campaña publicitaria en la que entrevisto a Checo Pérez, así que, pues, le haré llegar este material. Ya, Matías, ojalá. Y ojalá por lo menos un mensaje. Oiga, Enrique, puedo llevar al chavo yo si quieres, yo paso por él. Yo paso por él. Tengo la historia de dos niños que también quieren ir a la Fórmula 1, así que no tenemos congel. Debueno, en mi café son 500 pesos. Y la verdad, los churros que a nosotros nos gustan son más azucarados, son más azucarados. Pero bueno, oigan, dejemos las noticias porque es tiempo de que nos ayuden. Vamos a tratar de buscar a esta persona. Se llama Eduardo Yael Pérez Hernández, de 21 años de edad. Fue visto por última vez el 15 de junio del presente año en la colonia Virgencitas, esto en Zahualcóyot. Si tienen información, de verdad, voltéelo a ver, si lo ven por ahí por la calle, ayúdenos a encontrar al 800-89-029-40, 800-89-029-40. Seamos ojos, seamos oídos, pero de verdad, sobre todo, seamos buenos mexicanos. Qué placer, qué placer. Un placer. Gracias, gracias. Vámonos, fíjense, ya vieron a Lisette, hoy trae un como vestido flamenco, ¿no? Guapísimo. Agua en pelotas, hoy vengo en pelotas. No, epa, epa, no, flamenco, venga, vale ahí. Como te tardamos, mira. Esa es un zapateado. Ahí vengo en pelotas, hijo. Vamos. Ahí, olé, olé, acae, ¿no? ¡Ole! Oigan, qué argüenderos, son de veras, oigan, en esta sección que me encanta, que son mitos y realidades, y para aclararnos las dudas, el tema de hoy me gusta, no sé por qué me gusta, pero me gusta, vértigo y mareo, y tenemos a nuestro especialista que en medicina, ¿cómo se dice? Médico vestibular. Médico medicina vestibular, nos estaba instruyendo nuestro querido Jorge Madrigal, que es otorrino laringólogo, a ver, repite, otorrino laringólogo. ¡Ah, muy bien, Soler! Bien, bien, bien. Lo estuve practicando tres horas. Muy bien, pero bueno, vamos a ver mitos y realidades de vértigo y mareo. Bienvenido, Jorge Madrigal. Gracias, gracias. Así que, bueno, vamos a empezar con el primero. Mito en realidad, ¿qué vértigo y mareo son lo mismo? Mito, son cosas diferentes. Vértigo y mareo son sensaciones, no son enfermedades. Vértigo es como lo que sentíamos cuando nos subíamos a las tazas locas, a los volantines, todo daba de vueltas, y mareo es una sensación alterada de la percepción del movimiento, como el sentir que la cosa se mueve así, así como un baile. El piso está quieto, pero uno siente que va en barco, ¿no? Eso es mareo. Son cosas diferentes, pero ambas alteran la calidad de vida de las personas cuando la padecen. Muy bien. A ver, ¿mito o realidad que el vértigo es más frecuente en hombres y el mareo es más frecuente en mujeres? Eso es un mito. Realmente, las enfermedades vestibulares pueden dar, las enfermedades que dan vértigo y mareo, pueden dar a ambos, hombres y mujeres, aunque casuísticamente hablando, es mucho más frecuente en mujeres, principalmente por una enfermedad que se llama migraña vestibular y que es sin lugar a dudas muy frecuente en mujeres. Tengan en cuenta, señores, en sus casas, su mujer se puede marear por este tipo de cuestiones. Pobrecito. Ay, pobrecito, tú también. ¿Mito o realidad que la desnutrición causa mareos? Eso es realidad. Como toda enfermedad sistémica, la desnutrición, como otras causas, sí pueden tener como síntomas asociados el mareo, aunque eso sí, vértigo no. O sea, un paciente que tiene vértigo sí tiene que acudir a tener atención médica porque sí puede ser una causa específicamente que le está dando vértigo al paciente. Muy bien, acudir al especialista. ¿Mito o realidad que las infecciones en el oído provocan vértigo? Ok, este no lo podemos catalogar como algo completamente. Digamos que la mayoría de las infecciones en el oído, la mayoría afortunadamente no causa vértigo. Sin embargo, si una infección del oído causa vértigo, es una infección grave. Afortunadamente no es lo más común, pero podría llegar a causar. Ah, ok. Ok, ¿mito o realidad que el vértigo provoca náuseas? Completamente real. El vértigo es una de las cosas que puede dar más náuseas de manera más rápida a los pacientes que sienten que todo les da vueltas. A lo mejor en cuestión de empezar a sentirlo a los 30 segundos, 60 segundos, se viene un vómito bastante difícil de controlar. Lo cual hace que también sea algo sumamente discapacitante. Claro. A ver, ¿mito o realidad que es normal que los cambios hormonales causen mareos? Ok. Igual esta no es como completamente mito o realidad. Per se los cambios hormonales no van a causar mareo, pero por ejemplo, en mujeres que padecen migraña, estos cambios hormonales pueden descontrolar a la migraña y entonces sí ocasionar mareo. Una y otra desencadena. Una y otra desencadena. Per se no. Ok, mito o realidad que solo las personas mayores sufren de vértigo. Mito. Mito. El vértigo y el mareo puede presentarse en adultos, puede presentarse en niños, afortunadamente no es tan común, pero puede presentarse en cualquier edad. Aquí nuevamente, vértigo y mareo no son enfermedades, son síntomas que representan enfermedades. Y eso sí, dependiendo de la edad, hay enfermedades que dan más frecuentemente en cada etapa de la vida. ¿Te dan más frecuentemente, mi amor, por tu edad? Yo cuando era niño, sí. Ahora ya ni me acuerdo. Pero qué difícil para separar el vértigo o el mareo en niños. ¿Cómo te explican los síntomas? Debe ser muy complicado. Es bastante complicado. Las pruebas, de hecho, son bien diferentes cuando las analizamos en niños. Y muchas veces utilizamos muchos juegos, muchas actividades donde vemos si el niño se puede desempeñar correctamente para poder inferir si el paciente, si el niño en este caso, está teniendo un déficit en su sistema del equilibrio. Hay que tener mucho cuidado en casa, mamás y papás. Así es. Mito, realidad que el vértigo puede deberse a una enfermedad hereditaria. Ok, ¿esto es realidad? Y es realidad. Da vuelta eso. Ya sé, pero yo lo había puesto así, yo pensando. Es una realidad. Doctora, el señor tiene 30 años. Ya sé, pero yo estaba, a ver, sí le atino, pues. Es realidad en ciertas enfermedades. O sea, nuevamente, no podemos hablar de vértigo y mareo en lo general. Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Menier y la migraña vestibular, que sí tienen un patrón, hereditario y que, por ende, sí varios miembros de una familia pueden padecerlo. O sea, no todas, hay otras enfermedades que no, pero particularmente enfermedad de Menier y migraña sí se pueden heredar. Pero no son hereditarias per se. Esas dos sí, pero el vértigo y el mareo en lo general, no. Perfecto. Mito, realidad que si no puedes dar cinco pasos con los ojos cerrados, podrías tener vértigo. Ok, a ver, tiempo. Aquí también, a ver, si tenemos, podríamos decir que es un mito. ¿Por qué? Porque puede haber muchas causas que te pueden hacer que no puedas caminar con los ojos cerrados. Claro. Eso es un hecho. Y además, tiempo fuera. Nadie intente en su casa probar si tiene o no vértigo caminando con los ojos cerrados, porque el riesgo de caerse es mayúsculo. Ya provoca otras cosas graves. Y a lo mejor no tenías vértigo y ahora tienes una fractura. O sea, sí, en algunas pruebas que hacemos para los pacientes, les hacemos caminar con los ojos cerrados, pero más bien para ver si tienen trastornos del equilibrio. Evidentemente, quien tiene vértigo no puede hacerlo. Pero hay muchas otras causas que pueden impedir que una persona camine con los ojos cerrados. No lo hagan, no lo hagan de todas maneras. Bueno. Mito, realidad que no hay cura para el vértigo. Esto sí es un mito. Depende de la causa, pero afortunadamente tenemos cura, por ejemplo, para la causa más común de vértigo, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Tenemos tratamientos muy eficaces para enfermedad de menier, micraña vestibular, déficits en la parte del equilibrio. Sí es cierto, hay enfermedades que no son curables, pero en el 90% de las veces podemos tener un adecuado control y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y la recomendación es acudir directamente al especialista. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias. ¿Qué tenemos por allá? ¿Dónde está Momo? Mona y Jan. Díganse que le quiero preguntar a Jan si le gustan los postres. Digo, me imagino que sí, como te veo, hermano. No, porque te gusta comer. Que si me gustan los postres. Te gustan los postres, mía. Qué descarado soy. Bueno, por supuesto, me encantan. Soy fan, fan, fan de los pasteles. Además, mi madrecita hace unos pasteles deliciosos. ¿De qué, de qué? Mi sacrosanta madre. Pues hace uno que se llama negro en camisa. Que es de chocolate, lo inventó ella. Y es porque son negritos, los hijos negritos. Y entonces le pone, espérate, de veras, le hace como un, no betún, sino como una cobertura. Es un pastel de chocolate así, redondito, en rosca. Y luego le echa una cobertura que es blanca. Y entonces le grito en camisa. ¡Qué rico! ¡Ay, mamá, te amo! Mira, ahorita te voy a invitar a ver a Brenda. Brenda, fíjese que es una mujer bien luchona, porque en pandemia tuvo que cambiar de giro en el trabajo y ahorita está haciendo unos pasteles de altura. ¿Quieres saber cómo es? ¡Ah, caramba! De altura. ¿Pasteles de altura? Vamos a ver. ¡Checos! ¡Celibres! En esta ocasión en tu changarro, ¿para cuándo les voy a presentar a una chava que nos endulza la vida? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Ay, ya está medio acento! ¿Qué pasó, Brenda? ¿Cómo te va? Muy bien, Sahir y tú. Feliz de la vida, porque seguramente mucha gente te ama porque le endulzas la vida, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, ¿desde cuándo te dedicas tú a esta onda de la repostería? Pues como desde los... Dos años. Cinco años hacía galletas con mi mamá y mis hermanos. ¿Te dedicaste a otras cosas? ¿Fuiste, digamos, medio godín? Pues algo así, se podría decir. Estaba en lo de la aviación y después con todo esto de la pandemia y eso pues lo tuve que dejar. Y más o menos, ¿cuál es como tu especialidad? ¿Qué dices? No, hombre, si vienen aquí van a probar lo más delicioso del mundo. ¿Uno sopes? No. Las tartas, las galletas, los pasteles de altura, que son como... Pues pasteles gourmet ya no son clásicos, como antes que son chaparritos, de tres leches y eso no. Empecé en línea y ya de ahí puse un pequeño negocio en otro lugar donde yo rentaba y ahora comencé con esto, que esto es mío. Ahora sí, por fin. O sea, digamos que aquí era tu cuarto y tenías el póster de Chayana aquí y allá. Algo así. ¿Sí? Sí, lo tuve que quitar y todo para hacer bonjour. Pues no hay como lo propio, la verdad, porque pues cuando... Aunque trabajes en otro lugar, pues nunca bajé el tuyo. Vamos a ver si mucho bla, bla, bla. A ver qué tal está uno, ¿no? Ven, vamos a probar. A ver, vamos a ver si como roncas duermes. Obvio. Y en esta ocasión, pues, mi hija ha hecho y deshecho de esta casa, pero no importa, es para un bien y está uno muy orgulloso de eso. Y a ver, ¿cómo te diste cuenta que los pasteles eran lo tuyo? Que dijiste, esto es lo mío, mío, mío. Una vez cuando entré a la escuela, de hecho no sabía que existía todo lo de la repostería y eso, y me pusieron a... Bueno, me metieron al área de pastelería y dije, guau, ¿qué es esto? No, no me imaginé. Yo solo sentía que gastronomía, pues, era como salado, no sé, pero ya que... Comprale tamal. Ándale, algo. Entonces, este... Vi y dije, no, esto es lo mío. Este es un cheesecake con una compota de frutos rojos. La compota es como una mermelada, pero la hacemos desde cero aquí en Bonjour. No es tan dulce. Y con muchos frutitos rojos, arzamoras, frambuesas, blueberries. A ver si te gusta. Oye, Brenda, antes de probar esta sabrezura, a ver, cuéntame, ¿tú qué le dirías a la gente o a los chavos que no se animan como a emprender? Quizá no les pueda ir tan bien al principio, pero tienen que seguir y seguir y les prometo que les va a ir bien y no hay como tener lo tuyo. El secreto del éxito es la perseverancia. Esa voz me agrada. Pues, un placer de haberte conocido. Muchas gracias. Vamos a ver si como roncas, duermes. Regresamos al foro. Y como él está muy entretenido, regresamos al foro de Sale el Sol. A ver, ¿estás consciente en cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo te relacionas? Porque depende de cómo tus relaciones va a afectar tu vida. ¿Sí o no, Helios Herrera, por favor, ilústranos? Total y absolutamente, chula mía. ¿Cómo estás? ¡Cómo estás! Con gusto. ¿Cómo estás, familia? Oye, esta relación con el dinero. A ver, el dinero lo usamos todo el día, todos los días. O sea, no hay un solo día de tu existencia ni el Dalai Lama que no tengas contacto con el dinero de una o de otra forma. O compras, o pagas, o gastas. Tendríamos que dedicarle un poquito más de tiempo, más de enfoque, más de conocimiento y más de respeto y reconciliarnos con el dinero. Reconciliarnos. Que de repente pensamos que el dinero va a pasar y simplemente... No, no, espérate. Tengamos una relación clara con qué es, con para qué sirve y todo empieza, como siempre lo hemos dicho, en las creencias. Ahí les va este ejercicio. Jueguen conmigo. Si yo te digo ¿para qué sirve un vaso? ¿Para qué sirve un vaso? Para tomar agua. Para tomar agua. ¿Y para qué sirve un libro? Unle, para leer. ¿Y para qué sirve una silla? Para sentarse. ¿Y el dinero? Para gastar. Exactamente. De contar eso, vayale. Ahí tuerce el rabo, la marrana. Bueno... Esa es la información que tenemos en nuestro inconsciente. ¿Pero qué tal las mujeres? No, no, no. ¡Claro! No, no, las mujeres y los hombres. Y entonces, si ahí en casita tú dijiste para gastarlo o tú dijiste... Es que es claramente donde está el problema. Creemos que un vaso sirve para tomar agua, que una silla sigue para sentar y que el dinero hay que gastarlo, ¿no? Y entonces, en cuanto nos llega dinero, nos quema la mano. Y aunque no, te platicamos también de las tarjetas de crédito y del peligro que es como hay personas que en verdad toda su vida tienen una deuda con la tarjeta de crédito. Moni, es que lo gastas aunque no lo tengas. Ese es el gran problema. O sea, tu posicionamiento paradigmático que es lo importante de este tema. Si yo creo que el dinero es para gastar, lo voy a gastar aunque no lo tenga. Y entonces, empiezo a comprar cosas para satisfacer vacíos emocionales aunque no lo tenga. Y entonces, ahí se originan las deudas. Oye, y ahora que hablas de cómo nos relacionamos con el dinero, también afecta mucho la clásica de que no tengo dinero, qué horror, me falta, no tengo lana. Estas personas que se quejan todo el tiempo que no tienen dinero. Sí, por supuesto, porque posicionan su energía y su valor en el dinero. Totalmente erróneo. Tú no vales a partir de lo que tienes. Pero revisemos qué hay grabado en el chip, qué hay grabada en la información. Si yo les dijera, a ver, tenía 5, 6, 7 años, ¿qué escuchamos del dinero? El dinero es malo, el dinero no se da en los árboles, el dinero no hay. Hay que pagarlo con el sudor de tu frente o por donde te sude. No se da en los árboles, el dinero cambia a las personas y el que no tranza no avanza. Y entonces tenemos registrado cualquier cantidad de creencias negativas con respecto del dinero. Entonces imagínense que el dinero fuera una persona, que fuera una chava que te quieres ligar o que fuera un cuate que te quieren ligar. Si hablas así del dinero, no hombre, entonces yo fuera el dinero, pero ni en drogas voy a invitarte a cenar, pues cómo me acerco a tu vida si me estás rechazando todo el tiempo. Viene yo también, ustedes que son papás de los padres, de la enseñanza que le dan a sus hijos, de cómo ganártelo, cómo gastártelo y que no la tengas tan fácil. El ahorro, el ahorro es crucial. Tú desde los ocho años lo hacías. Sí, mis ahorritos y nada de deudas. Los cómo sí del dinero, o sea, los cómo sí. Número uno, número uno de cómo sí ahorra, punto, ahorra. Y aquí es un tema cultural, ¿cómo voy a ahorrar, Helio, si no me alcanza? Ah, es que culturalmente te enseñaron a ahorrar con lo que te queda. O sea, yo recibo 100, pago renta, pago luz, y con lo que me queda, si me queda ahorro. Y es al revés, familia, el ahorro se pone al principio, llegan 100 y los primeros 8 o 12 los selecciono y los ahorro y entonces vivo con lo que me queda. Claro, fíjate que yo tengo una relación con el dinero, o sea, sí como muy emocional porque hubo un conflicto familiar por el dinero en mi casa muy grande por una decisión que tomó mi padre y marcó el destino de los últimos años de la vida de mis padres. Permitieron ustedes tanto sus padres como sus hijos. Yo tengo un pleito con el dinero y muchos de mis amigos te dirán, es el tema de Jan, Jan piensa, habla tal, sueña con dinero. Pero yo no es que quiera tener mucho dinero, es que tengo como una especie de trauma de que el dinero sirve para ayudar a la gente y para que esté bien la gente a la que quiero. Ahí habría que rascarle un poquito a la comezón y entender que tu problema no es con el dinero sino con las decisiones que tomó tu papá o tu mamá, pero ese no es este programa. El día de hoy, número uno, número uno, ahorra, ahorra, no hay forma de que tú vayas por la vida sin ahorrar, digo, paga tus deudas y número dos, ahorra, paga tus deudas. A ver, siete de cada diez seres humanos viven toda su vida con deudas y se mueren con deudas, o sea, imagínate toda tu existencia con el dolor de estómago de llegar al mes y pago las colegiaturas. si adquirir una deuda y en qué contexto? Nunca, nunca, a ver, cero deudas, adiós deudas, o sea, las deudas no son necesarias. ¿Cuál es el tema? Que si yo quiero tener unos tenis hace 25, 30 años, cuando tú eras chavito, unos tenis te costaban lavar coches, pasear perros, la gratificación de lo que tú comprabas es lo único que te está dando la deuda. La deuda es para obtener el placer que quiero antes de cuando puedo. Como no tengo para pagarlo, me endeudo. ¿Qué gané a cambio de la deuda? Solamente anticipar el placer, nada más. Pero hoy en día también es difícil adquirir algo si no es a plazos. Por ejemplo, quien puede comprarse una casita, quien puede comprarse una televisión, una lavadora, es difícil no comprarla si no la pago cada semana. Claro, eso es lo que está en tu sistema de creencias. Pero en algún momento de nuestra vida no fue difícil. Es que el tema es que no nos damos cuenta que cuando tú vas acumulando deudas, vas acumulando un compromiso económico que te impide el ahorro, que te impide pagar las deudas y que te impide ponerte al corriente con tu equilibrio. Entonces, nunca acabas. También ahora en pandemia nos cambió completamente la mentalidad y a todos porque fue también una desesperación y más también con las familias de ese, pues sí, gastar, tener deudas, pero cómo parar ese pensamiento y ya entrar en otro contexto de ahorro, de ya no gastarlo y de desapego, de ya no gastarlo y no se debe. El cómo sí, el cómo sí, a ver, antes de hacer un gasto yo les recomiendo, pregúntate esto que quiero comprar, ¿lo quiero o lo necesito? Y eso es una pregunta bien difícil. Lo compraría. Se vale que compres lo que quieres porque finalmente el dinero también está para generar abundancia para que vivas emocional. Es un tema emocional, Elios, carajo. Lo quiero o lo necesito porque si compras desde lo necesito, a ver, de veras lo necesitas, cómpralo, hay que pagar el seguro de gastos, lo necesitas. ¿Para qué recompensarte de pronto? Se vale de pronto, pero vamos viendo cómo te estás recompensando, estás comprando porque quieres, porque tienes una necesidad emocional. Yo les digo, a ver, en el mismo mall, antes de comprar los zapatos, los quiero, los necesito, los quiero, te doy una recomendación, camina media hora y luego regresas y si los sigues queriendo, los vas a seguir queriendo. La mayoría de las veces la compra por impulso se tarda tres minutos en desaparecer de tu sistema endorfónico, o sea, la emoción de comprar algo en tres minutos se te baja. No lo querías tanto, si lo quisieras tanto lo usarías más, cuántos zapatos tienes guardados, mi chula, ¿no? O sea, si lo quisieras tanto lo usarías más. Oye, entonces, número uno, cero deudas, número dos, ahorra, familia, número tres, ahorra para invertir, ojo, el latino ahorra para gastar. ¿Oíste, Mónica? Ahorramos para el viaje, ahorramos para la boda, ahorramos para el coche, ahorramos para el concurso, no, no, a ver, ahorra para invertir. Y ya que invertiste, ya que aprendiste a invertir y a que el dinero genere a tu favor, con los rendimientos de tus inversiones, entonces sí, emprende. Ok. Es muy, muy común que la gente diga, voy a emprender, y entonces ponemos un negocio y la papelería y los tacos y ese, mi abuela hace una paella maravillosa, ¿y qué creen? 98 de cada 100 emprendimientos truenan antes de los tres años. Claro. ¿Qué pasa en el camino? Le das en el traste a tus ahorros, a los de tu papá, a los de tu abuelo, y empobreces a toda la familia por haber puesto la cocina económica. ¿Por qué? Porque no sabía ser emprendedor. Entonces, y te urge ganar dinero, entonces te comes las utilidades de tu emprendimiento en el mes segundo y no dejas que genere, que prospere. Es un temazo, hay que verlo después, ¿cómo emprender? Todo un tema, ¿no? ¿Cómo emprender? Pero el dinero es muy práctico, tiene reglas, tiene reglas muy básicas. Si te aprendes las reglas, hombre, juegas el juego del dinero y ganas. Y calmar, como tú dices, también esas emociones y esas necesidades que luego ni siquiera, ¿no? Ni siquiera están ahí palpables. Son emocionales si respiras un profundo y respiras tantito y te das tiempo para ejecutar o no el gasto, ¿no? Y entender, insisto, qué tienes en la mente del dinero. Tenía yo, tengo un amigo, estábamos platicando, el hombre tiene granjas de aguacates, tiene varias hectáreas de granjas de aguacates. Miselios, el dinero sí se da en los árboles. Literal. Gana millones de pesos. Para él es verde. Literal. Hay que cambiar nuestro enfoque paradigmático, así como la silla es para sentarse, el dinero es para generar, no para gastárselo. O sea, gastárselo es una consecuencia, gastárselo es... Ah, ok. Ya nos estamos despidiendo, nada más dime, ¿qué porcentaje tenemos que ahorrar de nuestro ingreso? Entre el 8 y el 12 por lo menos y si necesitas participar de información más práctica, porque la televisión tiene tiempos muy cortos, búsquenme redes sociales, tenemos algo que se llama Club de Helios, donde encuentro oportunidades de inversión, las comparto con la gente que me sigue. En todas las redes sociales, en Facebook, en todas me encuentras como Helios Herrera, Helios escribe con H y Herrera también. ¡Gracias! 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 Con esos ojos también todo se le ve muy bien. Así es. Oigan, les cuento que, pues sí, esto se veía... Oye, pero nada más rápido, perdón, pero ahorita me vino que hoy es Día del Abogado, hoy es Día del Abogado, felicitaciones a todos, los abogados y las abogadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Rubio, Silvio Ramírez, pero pues son muchos. Sí, a todos, a todos. Mientras no les tengamos que hablar, todo está bien, felicidad. ¡Claro, claro! En su día, ¿no? Sí. Pero bueno, oiga, y hablando de abogados, pleitos legales, esto la realidad es que se veía venir. Recordemos las advertencias de Toñita, lo dijo públicamente, que si se encontraba a Miriam Montemayor, se le iba a ir a los golpes. ¡Qué deleznable! Pues Miriam ha decidido responder a este pleito de años, pero ¿qué creen? Que va a ser por la vía legal. Muy bien hecho. Porque ella dice que no va a permitir que se normalice la violencia. Muy bien hecho. Miriam Montemayor no se quedó callada y de esta manera le responde a Toñita, su excompañera, de un reality musical, después de comentar que se le iba a ir a los golpes cuando se la encontrara en su camino. Cuando una persona no tiene argumentos, cuando una persona no es civilizada, cuando una persona es tan rupestre, pues se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada, no lo dice un profesional que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de ese tema y no voy a hablar porque es alimentar, porque las amenazas se tratan en otras instancias, no en los medios. Ante esta amenaza, la cantante ya inició un proceso legal en contra de su excompañera, por lo que pronto será notificada. Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y con una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento, porque no se puede permitir y quiero invitar a todos los amigos, a todos los medios de comunicación, porque esto no es una nota, esto es violencia y no hay que apoyar la violencia, no hay que normalizar la violencia y sobre todo de parte de alguien que no ha construido nada. La originaria de Monterrey, Nuevo León, decidió alzar la voz, pues no solamente ella ha sido atacada por la Veracruzana, sino también varios de sus compañeros. No solamente hablo por mí, ahora sí que hablo por mí, por todos mis compañeros, por Yair, que en su momento lo ha agredido, por Carlos Rivera, por Cintia, que también ha dicho las mismas, que le ha dicho las mismas barbaridades que se atrevió a decir. Yo creo que eso es algo de su parte que hay mucha ignorancia, tú cuando haces una amenaza tienes que ser responsable de lo que dices y pues saber que eso tiene consecuencias y alcances legales. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Y tiene razón, porque además ahora el fin de semana hubo una reunión de exacadémicos y se les hace fácil, yo no sé si por la adrenalina o verse o el gusto, subir un en vivo y empezar a tirarle indirectas a Miriam, decir ciertas cosas. Entonces, la manera en la que... Y entiendo a Toñita porque los fans de Miriam, y si hay que decirlo, no Miriam, los fans de Miriam la han atacado muchísimo metiendo a su hija, al papá de su hija con acusaciones espantosas y sí me queda claro que uno se pone como pantera para defender a los suyos, sin embargo, no puedes hacer una amenaza de golpes en los medios de comunicación. No, no, no. Mira, yo creo que más cuando nos han enseñado en verdad y ahora voy que día del abogado, los abogados actualmente a cambiar el discurso completamente es muy peligroso. Fíjate, yo platicaba con Olivia Rubio, la abogada de Just Stop y me dijo, mira, Just Stop se fue a la cárcel por 10 palabras, porque en 10 palabras describió pornografía infantil. Y porque aceptó que la tenía... Sí, pero en realidad ese fue el cargo, a final de cuentas, entonces el cuidado que debemos de tener es una amenaza. Es una amenaza y directa. Y probablemente Toñita no sabe la gravedad de lo que dijo. Claro, totalmente. Tiene que ir instancias legales. Sí, 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 es muy lamentable, ya deberían soltarse porque es un pleito que lleva años, pero a diferencia de Toñita, Miriam se ve que está muy bien asesorada y que está emocionalmente mucho más tranquila, que no debe ser fácil lo que recibe de ataques también Toñita, ojo, también se entiende, pero no puedes violentar a una persona en los medios de comunicación. No hay manera. Y voy a decir algo y discúlpenme que tome un minuto del tiempo de sal el sol que no me corresponde, pero recibí unas amenazas después de unos comentarios que ahora sí que vertí aquí de unas personas a las que apodan las perdidas, que yo desconocía quiénes eran, de verdad yo no sabía hasta que pues me hicieron. Yo defendí a Lorena Herrera porque estas personas le empezaron a molestar y yo dije que no hiciera caso, porque es una señora que ha trabajado siempre, de esas piojas. Y entonces estas mujeres que desconozco o hasta ese momento de verdad no sabía quiénes eran, entonces subieron un video en sus redes sociales donde palabras más, palabras menos, decían que el día que me vieran me iban a desollar. Y entonces me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron ahora sí que ellas asusaron a sus seguidores que repito no sabía quiénes eran hasta que pues ya tuve el fin de semana que echar mano de una abogada y ir a levantar una denuncia por amenazas porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo ni siquiera de por lo menos de responsabilidad lanzen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos y lo hice porque si yo veo vulnerada mi integridad soy el responsable de mi madre de una adulta mayor de 82 años y lo que me pase a mí pues ella queda a la deriva de mi madre y tuve que levantar una denuncia de estas personas que ya tengo los nombres que no se llaman ni Wendy ni no sé qué pero no voy a cometer un delito dando aquí sus nombres ¿verdad? No voy ahora sí que a señalar un delito cometiendo otro delito pero sí tuve que levantar una denuncia por amenazas y es que sí como dice Miriam no podemos permitir eso porque entonces ¿qué sigue? ¿qué es lo que sigue? ¿qué estas señoras las perdidas? Entonces me digan vamos a el siguiente paso es la extorsión me tienes que depositar 30 mil pesos para que entonces no te hagamos nada y lo repito perdón que haya ocupado el tiempo de sale el sol para decir esto ¿qué tiene que hacer esto? primero en instancias legales obviamente siempre pero también la cuestión mediática porque si me dan de cuentas todo el contenido que estás expresando es esta consecuencia que no debe de ser o sea ¿por qué la violencia? y también hablar de los fans como dices o sea empiezan a tomar que no sé cómo consiguieron mi teléfono empiezan a tomar partido que es pues regresando al tema de Miriam es mucho de lo que se queja Toñita entonces no puede haber violencia ni siquiera por un mensaje de entonces te voy a hacer porque oye si no les gustó el comentario bueno pues esa es tu opinión y todos tenemos una entonces por esa opinión te van a amenazar pues no, no creo que salga oye imagínate que yo esté de pronto en un este no sé caminando por la calle llevando a mi mamá de 82 años y que venga una persona que por este pues ahora sí que por fan de ellas me agreda entonces ya está levantada la denuncia y en otras cosas en otras cosas pues vamos a ya no hay tiempo más adelante más adelante vamos a la cocina van a hacer chimichangas ay que rico estoy alucinado y ahora que te pasa ay es que me eché unos hongos y yo creo que traían piquete porque estoy acá como alucinándome por favor dime que no los lavaste claro que sí les eché su jaboncito su yodo bien espumoso no justamente el tip de hoy se trata de enseñarte a no lavar los hongos ¿por qué? porque son como una esponja si tú haces una solución con desinfectante o jabón y los dejas allí va a absorber y después lo va a soltar en tu comida no me digas qué bueno que no les echó el ácido que tenía aquí para enviarlos miren a la mano qué bueno el tema de los tips qué bueno el tema de los tips me encantan los tips estamos trabajando en una nueva temporada de tips ahí con libros y todo para leer bien bueno a ver vamos a hacer una recetita bien rica la verdad es que es una receta medio Tex-Mex la verdad se trata de unas chimichangas y aquí tú puedes hacerlas con muchas cosas yo con qué las voy a hacer el día de hoy con carne de res a ver sirve sirve para la cruda porque debo confesar que en martes sí señora discúlpeme vengo poquis poquis crudis totalmente sirve para la cruda la verdad la verdad bueno fíjense muy bien aquí Juan Soler y yo y Jan también estábamos haciendo ya aquí asando porque hay que adelantar estamos asando algo para hacer una especie de adobo se ve delicioso se ve impresionante mira y es lo que hablamos Juan y yo hace ratito aquí lo que te tiene que importar mucho es que si tengas quemado o sea el quemado también es un color el tatemadito exactamente vamos a moler aquí para hacer nuestro adobo vamos a ponerse ahorita un jitomate cebolla y ajo cebolla cocida porque a mi Juan yo soy alérgico al ajo y a la cebolla cruda ok ya saben que yo soy muy práctico y me gusta mucho mi batidor de invención ahora yo no quise asar los chiles aquí porque luego en foro tengo tosiendo a la gente y eso no me gusta pero tengo aquí dos chiles puya vale voy a poner uno asado otro asado y un trocito de chile ancho también ya tatemado sin semilla acuérdense lo picoso de los chiles está en la placenta y en la semilla en la placenta de los chiles frescos y en las semillas ¿cuál es la placenta? la placenta es imagínate tú cuando exprimes un chile y sales el liquidito esa es la placenta de los chiles estamos usando hoy colita de res bueno colita de res básicamente es una carne que tiene muy sabrosa muy muy sabrosa pero si es muy dura es muy difícil cocinar entonces si es muy recomendable cocinarla durante mucho tiempo si lo podemos cocinar el día anterior a querer preparar aquí las chimichangas mucho mejor para que salga una carne así suave que se deshierve tranquilamente perfecto mira Juan la va a poner ahí tantito en el sartén ahora Jan aquí lo que tenemos que hacer tú y yo es probar por favor vamos a probar un poco y que ya está le falta sal le falta sal pero mi carne está picocita y los chiles están sabros me gusta venga ponemos un poquito ¿no peña un poco crudo papi? ay si por eso yo recibí un mensaje si le traite algo picoso para Jan fíjate muy bien ahora lo que vamos a hacer es mezclar mezclar esa carne vean como soltó la grasita padrísima de inmediato ahora que nos tiene que preocupar ahorita Jan que no esté muy líquido porque vamos a ir armando las chimichangas te voy a entregar aquí esto y tú me haces favor de irlo moviendo ¿sale? ahora chéquense muy bien Jan ¿cómo vamos a hacer nuestras chimichangas? tenemos aquí tortillas de harina ¿sale? o sea yo sé que el maíz en México es nuestro gallo pero la harina también es un gran legado del norte ¿no? claro fíjate muy bien Jan tengo unos frijolitos refritos ya cocidos voy a poner un poquito aquí en el centro ¿vale? poquito para que después no se salga ¿no? sí Juanito a ver si nos regalas unos palillos Juanito cocina de atrás Juanito cocina por ahí en un aluminio sale fíjate muy bien tenemos aquí a ver y aquí con el señor Solgar vean cómo va esta pastita yo tengo papa ya cocida vamos a agregar un poco Juan ¿va? sale vamos integrando fíjate muy bien aquí lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer perfecto déjalos por allí mira Jan vamos a primero poner el queso porque si pongo el queso después corre el riesgo de que se junte con el aceite y se me salga entonces voy a poner tiritas de queso ¿vale? ¿no? nos vemos por ahí venga y luego la carne a manera de hacer una especie de burrito oye si me dijeras define las chimichangas en dos palabras yo te diría es un burrito frito sale ok ahora a partir de aquí Juan ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran pescado carne etc ¿cómo es la manera de doblarlos Jan? así metes aquí las espinitas y te vas para adentro sale ok y con un palillito yo mientras se los voy pasando al señor Sol para abrir vámonos con mucho cuidado otra vez Jan fíjate así y nos vamos ¿puedo intentar con el último? claro este es tuyo Cristian este para ti este también ya está ahora su aceite no tiene que estar súper caliente porque si no van a dorar muy rápido y no van a cocer no va a fundir el queso pero vean nada más eso perfecto increíble a ver bueno todo tiene su precio todo tiene su precio señores esto siempre lo pueden acompañar con lechuguita cortada vean como cortas al cuchillo que barbaridad y una salsa verde que esta Juan sí esa pica adrede la hice sin cebolla para que me la pueda probar muchas gracias venga vean que chulada lo que tiene Juan Soler acá vean este como ya agarró a ver Juanito pues prueba ya si te veo ya si te veo acá chulada bueno podemos empezar a probar sí podemos empezar a probar ok a ver mi querido aquí es literal con su lechuguita sumerges en la salsa verde agarra la chimichanga con la mano chopeamos en la salsita verde venga y se los repito le pueden poner lo que quieran de relleno sale rey todos con grasa sabe rico carajo carajo oye como se antoja nada más de verlos disfrutar a ver eres la típica como yo que te estresa estar en casa aquí Claudia Torre nuestra especialista nos va a dar tips para estar tranquila para tener una vida sencilla bienvenida mi Claudio gracias mi Claudio bienvenida que gusto tenerte aquí gracias traigo 5 tips el día de hoy que son una maravilla que puedes observar aquí mi Pau que veo pues que están como es que yo soy obsesivita están como chuecas las de estas están como al revés están al revés los ganchos precisamente para que el primer tip es darte cuenta que usas y que no usas ok entonces si como nosotras ves esto raro lo que puedes hacer es ponerlos así en tu closet al revés colgados todos al revés y lo que si uses ah ya lo usé ok entonces ahora si lo voy a colgar bien oye pero luego nos estretan ponemos por acá otros por acá pero al final lo que quieres es darte cuenta de lo que usas y lo que no usas ok si al final de 6 meses todos están volteados para acá y hay 2 o 3 que no ahí ya no te puedes hacer tonto porque ya sabes que eso no te lo pusiste y entonces eso puede salir a donación es un gran tip es un gran tip pero está uno distraído también o sea si 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 no que matar yo soy un relajo es práctica esta estructura nos ayuda pero también el tener algo a la mano como por ejemplo este bote que yo lo tengo como en casa todo el tiempo y en el momento en el que me pruebo algo y ya no me gustó como se me ve no me quedó en lugar de guardarlo en ese momento ya tomas la decisión y lo pones en el bote y ahí ya tienes una donación directa en ese bote en lugar de ponerte a ver si a fin de año haces una donación después de mucho tiempo en el momento lo haces y te deshaces de eso te ayudas a ti y ayudas a alguien más exactamente porque lo que a ti no te sirve puede hacer una diferencia para alguien más ahora es súper importante Lizeth que no solo pongas un alto a las cosas que ya no quieres y las sacas sino poner un alto a las cosas que van a entrar y ahí es donde yo digo que pongas una aduana en la puerta de tu casa ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? de tu closet tú decides lo que entra a tu casa porque tu casa es un lugar sagrado y solo tú decides lo que va a entrar publicidad que te dan folletos cosas que al final se vuelven basura todo eso en el momento puedes decir no entra a mi casa regalos la cuñada llega te da algo y ay gracias y está horrible y no lo quieres es tu lugar sagrado no dejes que entre pon una aduana en tu casa ¿y qué haces con todo esto? donación donación siempre la donación es algo maravilloso mira yo más o menos digo que una vez al año así hacerlo como hardcore pero la verdad es que con este método yo estoy depurando constantemente y lo doy a asociaciones a casas hogares a hospitales a instituciones hay lugares en donde los pueden todo el tiempo tener y las quiero enseñar un tip buenísimo este es un ejemplo de como a veces las etiquetas en los contenedores o en los botes nos estorba visualmente como que nos ensucia entonces hay veces que es muy difícil retirar la etiqueta y que tienes que estar así como con las uñas o queda ahí todo embarrado también pongan súper atención porque esto es un súper tip calentamos con la etiqueta calentar un poquitito la etiqueta van a ver qué bonito si quieren hacer aquí un lindo close up mira qué bonito sale es magia familia y esto te va a ayudar muchísimo a que se vean todos tus contenedores muy 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 limpios y nada más con cosas que ya tienes en tu casa oye parece parece sencillo pero realmente te quitas mucho estrés de encima no yo estaba como niña chiquita porque a mí estas cosas me hacen mucha falta porque yo soy un relajo y es súper súper básico súper sencillo y el último tip que es el que amo y que siempre lo digo es un término que acuñé que se llama claridad visual ok qué es lo que en la mañana puede hacer que tu cuarto te quite totalmente estrés porque haces algo y te cambia totalmente el día hacer la cama hacer la casa cuando haces la cama te hace tener claridad visual y eso te ayuda en un 50% a que ya te sientas diferente en esa habitación ahora 30 minutos antes de dormir lo que puedes hacer es una claridad visual en toda tu casa los platos que son para lavar te los llevas a la cocina y ahí los dejas o los lavas si tienes ropa que guardar en el clóset lo guardas en ese momento o sea tu casa va a quedar divina tú has ido a dormir muy tranquilo y a la mañana siguiente te vas a poder arreglar desayunar con calma porque ya no vas a tener esos pequeños pendientitos que tenías de la noche pasada ¿lo practicamos o no? estoy muy lista ya te contaremos con unos amigos con mucho gusto lleven a cabo estos 5 tips gracias Clau Manolito pusiste atención a las me quedo ya poco y poco el foro de Sal y el Sol toma nueva vida está quedado padrísimo claro que sí mi Manolito aún falta renovar varios espacios pero el set de noticias ya quedó veamos bueno de noticias y de muchas otras cosas vamos a ver el recuento de cómo se hizo realidad este bello set vamos a ver déjame a ver déjame Gartica se entra a este proyecto gracias a Arquitectos House y es quien nos hace esta invitación más bien los dos hay que echarle un poquito de esto y te va a quedar ese color fue un reto muy grande porque es mucha la exigencia en tiempos es mucha la exigencia en materiales reciclar aquí House diseño se encargó de la parte de la mesa que quedó increíble el tema que tenemos con esta mesa es que nos avisaron ayer a las 11 de la noche que había que hacerla el tiempo de cuidado es de 24 horas y tiene que estar lista mañana a las 5 de la mañana los tiempos no dan pero esperemos que con algunos truquillos por ahí lo logremos eso fue lo que nos llevó más tiempo fueron semana y media de desmantelar y después semana y tantos para poder entregar nuestro proyecto en cuanto llegamos el segundo día para entregar los sillones porque nos los habían regresado una vez por costuras la segunda vez fue por diseño fue como muy difícil darle la solución de un día para otro pero teníamos unas partes un poco más gruesas iban más delgadas otras partes sobre el diseño iban afelpadas entonces se trabajó con el tiempo encima pero al final se logró yo creo que los tres set el de mayor reto fue el de noticias lograr esas curvas atrás lograr esa profundidad que nos pedían y lograr integrar con la parte donde está hoy día la pantalla los colores las texturas y las formas que tienen eso es lo que hace diferente ese set y no podemos ponerle demasiadas cosas aquí porque ya lo que tienen ellos alrededor más su ropa es una persona que le gusta la perfección es una persona que le gusta el trabajo perfectamente bien hecho exigió mucho la calidad tanto en los materiales como en la mano de obra y hoy el resultado pues aquí ustedes mismos lo pueden estar viendo por el momento no sabemos qué nos toca en el proyecto todo es como sorpresa nos pueden decir hoy vas a hacer un sillón o nos pueden decir vas a hacer otras dos sillas o un sillón más grande entonces ese es el reto al que nos enfrentamos de no saber qué vamos a hacer para el siguiente set nos sentimos satisfechos del logro que estamos entregando señora despierte que le tengo una pregunta le cae que aún no sabe cómo hacer la reanimación cardiopulmonar o RCP pues yo tampoco pero para eso está aquí el doctor Edgar Díaz bravo nuestro urgenciólogo de cabecera y nos va a explicar paso a paso cómo se hace esto de la reanimación así es aquí sabemos que es importante físicamente qué se requiere mucha fuerza con qué fuerza cuánto tiempo son datos así bien específicos bueno de hecho vamos a hablar de eso ahora qué tan importante saber reanimación lo comentabas y ahorita lo que decías en casa todos tenemos que saber RCP incluso desde niños de seis años en adelante desde los seis años se puede así es si estás con los amigos están solos de pronto cállate que yo sí he tenido gente que desafortunadamente familias que han perdido la vida porque no lo sabes porque nadie lo pudo auxiliar no sabemos qué hacer incluso desde no saber activar el sistema médico de emergencia que es el el número nueve nueve uno uno nueve uno uno y de hecho ahí partimos perdón porque también no 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 y de hecho por eso se dice nueve uno uno porque porque los niños sí pueden marcar desde el teléfono el nueve uno uno ahora lo que comentabas qué tan fuerte qué tan rápido es parte de lo que vamos a vean esto esto parecería como una juguetería no sí o sea en realidad dices bueno a ver este chamaco sí ok este es un muñequito que podemos utilizar en las escuelas y esto para dar reanimación cardiopulmonar y yo voy a hacer esto y lo voy a poner un poquito más cerquita de mi micrófono para que se escuche un clic a ver esa es la intensidad con la que estás eso es con lo que pero vean que no es tan suavecito no y el ritmo a ver si se puede escuchar sí claro que sí de hecho debemos dar compresiones de 100 a 120 veces por minuto inténtalo sí ahora tenemos otros dispositivos como este o este que veíamos la vez pasada pero que es muy real en verdad para la fuerza que tienes que hacer así es así como tenemos este tenemos al chamaco vamos a poner este vamos a moverlo de un ladito ok tenemos la cámara y esto vamos a hacerlo aquí mona ok a ver aquí al centro a ver con el niño nada más es con el dedito así puede ser con dos dedos y mira cómo se van eso te fijas sí y puede ser incluso podemos utilizar la de Stayin' Alive podemos utilizar incluso a ver otra no de Katy Perry ah sí claro y de hecho por ejemplo también podemos utilizar para educar a niños hasta la de Baby Shark ok a ver es el ritmo es el ritmo no no más suavecito eso eso mira 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 y si eres arritmico como mona ¿qué haces? lo matas ¿o qué? a ver tú compañero a ver tú es más ame a ver el rítmico ajá un poquito más suavecito más eso eso ¿ves? este es el ritmo de la canción ahora mona ven para acá a ver esto es algo este acaba de llegar este es uno de los juguetes que me acaban de llegar ya les he dicho gracias por dejarme utilizar este tipo de juguetes porque insisto son juguetes que salvan vidas claro este se llama CPR Cube entonces voy a hacer esto aquí así lo ponemos así y este es como de foamy ¿de acuerdo? intenta con tus dos manitas así acá eso y mira como se va pintando de color eso eso escucha este tipo de dispositivos los podemos utilizar por ejemplo desde primarias secundarias para enseñar cómo dar reanimación y podemos jugar enseñarles desde señor señor ¿está usted bien? no responde activamos sistema médico de emergencia recuerden cuando alguien no responde alguien me responde es decir el sistema médico de emergencia y vamos jugando ya que activamos el sistema médico de emergencia iniciamos las compresiones de 100 a 120 veces por minuto si contamos con un DEA lo usamos y en ese momento los certificamos ¿sí? ah ok oye tienes que tener fuerza también vas ándale vas vas eso eso mira como se prende de color verde perfectísimo muy bien habíamos platicado anteriormente la vez pasada que ya no es necesario hacer la respiración de boca a boca es correcto ya cuando estás haciendo recuerden por favor la reanimación solo con las manos es suficiente ok pero si es tu hijo tu pareja si tenemos que dar o se sugiere dar 30 compresiones 2 ventilaciones 5 veces oye es muy importante lo que dijiste al principio sobre que desde que edad un niño puede reaccionar y hacer estos procedimientos desde los 6 años tenemos que enseñarle a los niños que hacer en caso de emergencia ¿a donde los llevamos? nosotros podemos dar cursos incluso los damos por video los damos en casas en escuelas y tomar en cuenta a lo mejor el niño no puede darle compresiones a la abuelita pero ya hay casos reportados de niños que por ejemplo que los estaba cuidando la abuelita la abuelita se colapsa y el niño marca el 911 es decir marca el número de emergencia y ahí insisto todos todos debemos saber RCP comenzando por cada uno de nosotros todos todos en verdad la verdad que sí gracias doctor por favor todos podemos salvar una vida recuérdalo así es un gustazo gracias continuamos vamos no bueno y que tema el de hoy tan interesante actual importante señor señor en su casa el tema que estamos a punto de abordar en asuntos de familia está pero mejor le voy a ceder la palabra a mi querida Gaby Crasus gracias Gaby gracias a ustedes por recibirme aquí familia que gusto estar con ustedes esta mañana y si tal como lo dijo Lizeth que asunto el que tenemos hoy esta tarde a las 6.30 les vamos a presentar algo a lo que todos estamos expuestos sin embargo niños y niñas y adolescentes son los más vulnerables mis hijos son adictos al celular ¿dónde? 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 Dios Cristo bendito ¿qué tal la reacción aquí? ¿sus hijos tienen este problema? sí ¿verdad? bueno pues para dar luz a esta mesa de discusión nos acompaña la psicóloga Katy Calderón de la Barca bienvenida Katy gracias 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 ok ¿cómo sabemos que nuestros hijos tienen una adicción al celular? porque si es una adicción sí claro como cualquier droga sí sí a ver dos puntos uno es vas a ver la conexión con ese otro mundo que son las redes sociales y la desconexión de las relaciones uno a uno personales contacto visual interpersonales claro exactamente entonces eso es muy notorio y esta como reacción intensa emocional cuando no lo tengo y cuando me lo quitan o sea esta desconexión genera ansiedad exacto y este tema está ligado justo al cerebro a la dopamina o sea esta descarade o de like o de me van a rechazar o de me estoy perdiendo algo y estar realmente afectados por eso ahí es donde vemos nuestros hijos están teniendo o sea una respuesta adictiva y que tenemos que hacer pues tenemos que trabajar en el vínculo trabajar en el área digamos interpersonal con ellos porque finalmente es una enfermedad porque incluso llegan al grado de que no pueden dormir esta ansiedad que les genera o de repente los niños que están muy chiquitos cuando están ya sea con un videojuego o con altas horas o sea ya en la noche antes de irse a dormir no se pueden dormir claro sí pero mira Gaby el grave problema que yo siento es que es una droga vamos a decirlo una adicción con la que van a tener que seguir conviviendo o sea no la podemos quitar de raíz o sea no le vas a quitar las pantallas podemos poner líquidos horarios el alcohol el alcohol también es lo mismo es lo mismo convives con él durante toda tu vida ahora con la tecnología vamos a convivir con ella toda la vida igual y yo lo haría justo como lo estás mencionando con el alcohol da miedo tema adicciones pero que es el día a la vez sí no además decirles a tus hijos quiero que desarrolles una relación linda una relación amable divertida con el alcohol en donde lo sepa respetar con lo mismo con las redes sociales quiero que te relaciones de manera afable que las uses que las disfrutes pero que no estés poseído por ellas entonces ahí es a donde tenemos que ir a trabajar como bien lo decías el cómo sí cómo lo ayudo a que desarrolle la inteligencia emocional porque fíjate está ligado esto a la toma de decisiones cuando nos equivocamos generalmente es por una falla emocional porque las emociones nos atropellan y entonces decidimos mal ¿qué necesitamos hacer? trabajar con el tema emocional ¿qué quiere decir esto del rechazo de el que no te pusieron like? ¿cómo se siente? o de que tienen unos amigos teléfono y tú no tienes te estás sintiendo fuera de cómo se siente eso ahí es donde tenemos como papás que trabajar pero se está como deshumanizando la interrelación la convivencia pero es que sabes que vamos a ser sinceros todos aquí ahora sí la verdad también el ejemplo porque todos hemos caído en que ay mamá tal cosa y tú estás así mi hijito sí es cierto sí es cierto sí o no yo te voy a decir una cosa a mí en lo personal me parece yo he sentido que me dio como la pálida vamos a decirlo como cuando pruebas la marihuana por primera vez así le dicen y te cae mal y te pones paranoico te da la pálida a mí yo me he descubierto sintiendo la pálida después de 20 minutos de estar viendo videos de TikTok o de Instagram de vidas preciosas perfectas y de repente me doy cuenta que mi cerebro químicamente se deprimió como de que qué fea es mi vida a comparación de lo que estoy viendo y de repente digo no 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 y ya me lo saco de la mente pero soy un adulto que vivió otra época ellos cómo se pueden despedir de este sentimiento de depresión es justamente notar lo que tú tienes que ha desarrollado una estrategia de inteligencia emocional que es la auto observación darme cuenta y detectar este estado de ánimo cuando están chiquitos necesitan a los papás para detectar esto y decirles mi amor ya te sentiste mal ya te enojaste o a los adolescentes ya te estás volteando a ver la lonja porque estás viendo que hay vidas perfectas allá que no son perfectas que no es cierto a mi hija más chica la mandamos a un camp donde ellos les quitan durante 15 días el celular qué belleza qué maravilla y están en un bosque con lagos hacen deportes acuáticos animales cocinan me salió una foto de mi hija haciendo ensaladas con las manos y con los guantes entonces están están relacionándose con personas eso es es muy recomendable pero como nosotros tenemos que intervenir nuestros hijos porque hay gente que no tiene la posibilidad de mandar a su hijo a que los tengan 15 días alguien el ejemplo del que tú hablas es justo el o sea vamos a decir no porque nos enojamos y más que nada nos asustamos el enojo es la máscara de este miedo entonces si tú le ofreces otro mundo de conexión de un tema divertido con la naturaleza que te da paz que te da armonía lo que tú decías a ver esto no pero entonces vamos a fijarnos el como si que si le doy y de entrada con el ejemplo como bien lo decías Gaby como hablo yo como hablo yo con mi conducta y no y también lo que me estabas diciendo porque por ejemplo yo con los niños lo que hago es que ya basta el balón agarren el balón para afuera jugar fútbol váyanse a la alberca váyanse en la bicicleta lo que sea claro vivo en un lugar donde tengo la posibilidad de hacer eso con los niños pero luego me enojo o me asusto como dices tú y entonces ahí viene que se me mete ya sabes es que voy a agarrar la tablet y la voy a tirar a la basura si siguen que no se que tal pero tú me estabas dando un muy buen tip que no va por ahí porque también mi hijo de 7 años me dijo es que fulanito a mi compañelito le dieron teléfono y yo tiene 7 años y no necesitas un teléfono pero cuéntales como me dices que hay que manejarlo justamente claro por eso hablo del como si o sea yo le voy a poner una meta que es un poco a través de la inspiración con los hijos los límites tú quieres una tablet o tú quieres un teléfono que crees hay conductas que hablan de madurez hay conductas que hablan de reconocer tus emociones entonces cuando tú reconozcas que tienes hambre y me puedas decir que vas a comer que tus dientes están sucios y te vas a ir a lavar los dientes que te tienes que bañar porque es lo que toca la manera de cuidar tu cuerpo de irte a dormir a la hora o sea todas estas conductas que son lo cotidiano y en los adolescentes lo mismo de relaciones respetuosas amables entre hermanos si en eso nos fijamos así es como puedes jugar este juego así es como puedes tener esta tablet exacto ahora estos límites se pueden establecer a partir también de tener un conocimiento más profundo porque son muy complejos estos aparatos y los sistemas y los softwares yo la verdad que si me he dado a la tarea por el susto que tengo desde muy chicos de mis hijos de esta adicción que tienen a la primera segunda y tercera pantalla que es brutal y medía la tarea de echarme un clavado los controles parentales están muy cañones en los principales sistemas Google el IOS y tal tienen controles parentales extraordinarios nada más que son bien complejos de usar y entender como se usa pero es una combinación conoces eso y entonces vas a mediar o sea yo ahorita a mi hija le puedo pagar ahorita todas sus pantallas shut down dame un curso así con un motor yo lo hago en las noches y llegar a acuerdos y llegar a acuerdos y con esa herramienta esa herramienta es gratuita para todo el mundo Common Sense Media Latino y te llevan de la mano no Digital Family Digital Family y Common Sense Media esos dos te llevan de la mano y algo que también me parece muy importante compartirles es en consulta por ejemplo con chavos con niños de las primeras quejas que dicen es que mi mamá no deja el teléfono es que mi mamá es que papá es el que está a la hora de la comida entonces también es hay que mirarnos hay que ver que ejemplo estamos comunicando porque a partir de nuestra inteligencia emocional nuestros hijos desarrollan la suya entonces eso es básico porque el tema no es el mal uso de la tecnología el tema es nuestra baja inteligencia emocional hace que tomemos malas decisiones con la tecnología alguien con buena autoestima no se engancha con las redes sociales alguien con buenos vínculos no tiene una adicción entonces trabajemos en eso muchísimas gracias gracias Katy y bueno gracias a todos ustedes y recuerden familia los espero 6.30 a la tarde aquí en imagen televisión asuntos de familia no me lo pierdo nadie se lo pierde díganse que tu color favorito podría ser tu peor enemigo a la hora de vestir pero como saberlo Rebeca Maxi se asesora en imagen y moda nos preparó miren una guía tan fácil que van a saber exactamente que te lo hice yo soy un hombre de color pues tengo que elegir bien el color exactamente le estábamos preguntando que este color sería maravilloso totalmente bueno de entrada tenemos que explicar que la cromometría o la colorimetría es el estudio del color aplicado a la persona eso significa que yo tengo que evaluar el color de pelo el color de los ojos y el tono de la piel para saber qué colores me van a favorecer cerca del rostro lo importante es que yo descubra que los colores que me quedan van de la cintura hacia arriba abajo de la cintura yo me lo puedo poner cualquiera ¿en serio? sí esta teoría se llama de las cuatro estaciones primavera, verano, otoño e invierno y cada uno de nosotros pertenecemos a una estación si ustedes imaginan un paisaje de primavera otro de verano de otoño e invierno esos son los colores que me quedan cerca del rostro ¿y cómo vamos a descubrir cuál es el rostro? sí, sí, sí yo quiero la ¿cómo se dice? colorimetría colorimetría porque el otro término se me complica ok, bueno voy a probar estos vamos a hacer el análisis visual con estos grateados o collares o telas para yo identificar si eres cálido es decir si me quedan más los dorados o los plata entonces yo pruebo este collar y estos colores que nos quedan es un tema nada más físico o también psicológico para generar más confianza y demás pues sí porque el color que se refleja en tu rostro te ayuda a que los ojos te brillen los dientes se te vean más blancos pero no armonizan perfecto además como súper sin conocimiento no hay días que te ves al espejo y dices hoy es mi día y sales con una trincha actitud así pero de que tú eres Juan Camalei y te la crees y la gente te la cree porque la vida es actitud totalmente estoy de acuerdo entonces cuando probamos los colores por ejemplo el blanco o el aperlado o el marfil yo tengo que pedirte Jan que sonrías para ver si realmente empata o armoniza con tu rostro vamos a probar allá se le ve bien cualquier cosa vamos a probar el blanco que es un tono frío para saber si te quedan más los plata cerca del rostro creo que sí yo voto que el blanco el blanco entonces ya sabemos aquí el blanco el blanco y vamos a ver aquí están los drapeados dorados y plateados Yuri pensaba que me quedaba muy bien muy bien jija del mar claro entonces tú perteneces a la estación invierno y los colores de invierno así como que el paisaje que te imaginas es mucho azul mucho morado mucho negro mucho blanco puro los tonos hielosos no casi transparentes te favorecen cerca del rostro en corbata si te pones alguna bufanda yo soy invierno qué bonito suena todo eso esos colores te van a ir entonces ya es invierno y Pau vamos a probar el dorado Pau es la estación más caliente seguramente de todo el año no sé ni qué soy me gustan los colores vivos eso sí me gustan sonríe Pau no tengo perejil porque está bien tarde ¿no? a ver a mí se me hace Pau que si eres otoño y los colores que te favorecen son el dorado cerca del rostro y verde militar amo el verde los cobres los naranjas los ocres todo eso te queda cerca del rostro si es el blanco de preferencia que sea mucho más aperlado un consejito para toda la gente que quiere ver qué color le queda cuál no es importante el color que no te queda saber exactamente cuál no es importante cuál no te queda cuál no te queda bien evítalo siempre pues de entrada conocer cuáles son los que nos favorecen y evitarlo ahora si uno evita estos colores es decir eres una estación otoño y usas un color invierno por ejemplo cómo puedes compensar el efecto negativo que se refleja a través de los accesorios las mujeres nos ayudamos con collares con aretes con pashminas hasta con el maquillaje uno puede compensar un color que no te favorezca en casa puedes hacer esto este como estudio por lo menos de sensación de feeling claro siempre frente a un espejo con luz natural y se prueban las mujeres un lipstick rosa para identificar si eres más fría o naranja si eres más cálida entonces ya ahí uno puede terminar o también con los blancos o los aperlados ok esa es la magia de la colorimetría muchas gracias cuánto te debo porque ya sé que soy colores invierno ahorita nos arreglamos ok pues vámonos gracias un aplauso para ella gracias en cada una de las notas que emite su hermosa voz expresa su generosidad libertad simpatía y profundo deseo de ayudar de crear un mundo mejor a través del arte bienvenida a tu casa mi querida Raquina hola 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 qué belleza tenerte aquí qué belleza tenerte aquí de verdad tu próximo concierto cabaret tiene un nombre que a mí me fascina canciones pa planchar canciones pa planchar eso es todo 13 de agosto en el teatro metropolitano llegamos por acá perfecto pero a qué nos referimos con canciones pa planchar lo que más te guste lo que más te guste para usar tu necesidad es en ese momento señorita es un verbo es un verbo muy bien verbiemos qué anécdotas qué anécdotas las vas a contar por ahí voy a contar voy a leer un diario que me encontré en una caja de ¿puedo decir frutilluga? ya lo dije sí